Yvonne Gobea fue una de las vedettes más bellas que desfilaron por el cine mexicano en las décadas de 1960 y 1970, sin embargo, no siempre se reconoció la importancia de la industria cinematográfica nacional por lo que en esta ocasión haremos un pequeño recorrido por su exitosa carrera. Y todos sus aportes al arte del sábado, además, te contamos el trágico final de esta querida actriz integrante que brilla junto a Jorge Rivero, El Santo y Germán Valdés Tintán. No está muy clara la fecha de nacimiento de Yvonne Gobea, sin embargo, se sabe que es oriunda del estado de Tamaulipas y aunque no se sabe mucho de su niñez, se sabe que desde muy temprana edad vivió una vida muy extraordinaria. Punto. Vida. Vida. La atracción por las artes en cualquiera de sus manifestaciones es conocida que estudió artes plásticas, pintura, actuación, danza, canto y nutrición, además, se especializa en temas de investigación que es muy apreciada en el campo de las ciencias. Punto. Cabe mencionar que Yvonne Gobea también trabajó como colaboradora de David Alfaro Siqueiros antes de dedicarse a la actuación, donde debutó en 1965 en el llamado Cine de Luchadores, donde brilló con Santo y Blue Demon, los personajes más grandes. Punto. 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 Perteneciente a este género, gracias a su belleza y talento comenzó a ser solicitada para todo tipo de películas en las que brilla junto a otros personajes como Gaspar Genen Capulina o Jorge Rivero, uno de los actores masculinos protagónicos de la época. A medida que su carrera se hizo cada vez más sólida, Yvonne Gobea fue considerada para el Capitán Mantarraya 1970 junto a Germán Valdés Tintán, quien, como es bien sabido, eligió sólo a las actrices más lindas para sus películas y, a pesar de la aprobación de la película, se supone que tuvo cierto éxito, pero es todavía lo recuerdo porque fue el último trabajo interpretada por el Pachuco de Oro antes de su muerte en 1973. La carrera de Yvonne Gobea tuvo su apogeo durante la década de los 70 y parte de los 80 cuando además de estar muy involucrada en el cine, también brilló en las fotonovelas, siendo invitada a participar en espectáculos como bailarina y cantante en los centros más importantes. Espectáculos nocturnos sobre las artes y como si fuera poco, también ha tenido una serie de apariciones en la pantalla chica y en la radio, donde se desempeñó como locutora y actriz en muchas obras de teatro televisivas en la radio. A pesar del paso del tiempo, Yvonne Gobea siempre sabe cómo mantenerse en forma y sigue brillando en el cine nacional con papeles acordes a su edad, sin embargo, en 2002 protagonizó la última película para despedirse de la pantalla grande y pasar la última vez de su vida. Enfocado en otros proyectos artísticos, la investigación científica, así como su trabajo en la Asociación Nacional de Traductores, la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Locutores. Cabe mencionar que la actriz fundó su propia compañía de arte, donde realizó una gran cantidad de exposiciones con sus propias obras en diferentes países. En los últimos años de su vida, la bella actriz experimentó muchos problemas cardíacos que la llevaron a operarse a corazón abierto, no pudo soportarlo y finalmente perdió la vida el 15 de mayo de 2021 en el Instituto Nacional del Corazón de su Familia en la Ciudad de México. En cuanto a su vida privada, se sabe que tiene una hija y se ha convertido en abuela, pero aún no está claro quién es su pareja. En cuanto a su vida privada, se sabe que tiene una hija y se ha convertido en abuela, pero aún no está claro quién es su vida.